Va a ser la doceava edición, la primera del año, para arrancar a full a ir a sacarse las ganas de acelerar a un lugar seguro. La idea, para el que no lo conoce, es que cualquier persona que tenga un auto, cualquiera sea, alta gama o baja, el auto de diario, que se pueda anotar en el autódromo para ir y sentirse piloto por un día, ¿no? Vas y te sacas las ganas con un sensor, marcamos los mejores tiempos, y nada, hacemos entrega de premios de las cinco categorías diferentes. Para la gente que no tiene auto, puede ir a ver, porque hay unas super máquinas impresionantes que vienen a correr desde Brasil, de Paraguay, del interior del país, de Buenos Aires. Así que nada, la idea es invitarlos a todos. ¿Qué expectativas tienen desde el organizativo para esta primera edición del año? No, son muy buenas. Siempre la primera del año es la mejor de todas. No sé si por las ansias de que todo el verano sin nada, así que esperamos mucho público. Nada. Siempre tenemos más o menos 1.500, 2.000 personas. Y autos, no sabemos por qué las inscripciones son en el día, pero suponemos que va a haber más de 35, 40 autos. Los portones se abren a las 8 de la mañana, pero sí, los pilotos empiezan a girar de las 9, 9 y media de la mañana, hasta las 18. Están todo el día buscando el mejor tiempo, la vuelta que vale. ¡Gracias!